¿Cómo están bienvenidos? Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. ¡Qué escenario está maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. ¡Gol! ¡Sí, qué pedazo de gol! Increíble la forma en la que terminó enfocando la pelota, aprovechando ese error. Todo el mérito es del delantero, pero ¿a quién está marcando la defensa? ¡Se pusieron en ventaja muy rápidamente! Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. ¡Fernández! Rechaza la pelota, bien defendido. ¡Atención! Esta es muy buena. La recupera rápido, así es como se tiene que hacer. Zamorano busca los delanteros con un pelotazo. La juega larga, a ver si llega. ¡Atención! ¡Atención! ¡Puede, Pequín! ¡Impacto! ¡Fue un buen intento, pero no alcanzó! Por poco estábamos hablando de un tremendo golazo. ¡Se la saca de encima! ¡Atención! ¡Morillana! Por si alguno recién se suma, recordamos que en el arranque más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. ¡Se le iba a encabezar! ¡Buena intención, pero no jugó bueno el cabezazo! Aprovecharon bien el espacio que generaron con la banda. Ahora, es un intentivo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy, no son garantía de nada. Zamorano. Rivera. ¡Abre en el juego con ese pase largo! Gran maniobra, la tiene pegada. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Mete un centro. Agarró. ¡Gol! ¡Azul! ¡En el momento preciso lo hizo! Ya a esta altura, ya estiraron la diferencia a dos goles. ¡Un gol bellísimo! ¡Imposible! ¡Para cerrar el estadio! ¡Casi para irnos! Hay que observar muy bien esto. Parece que le va a pegar, engaña totalmente al arquero y la manda al fondo del arco. Esto está a dos a cero y por ahora no hay reacción del rival. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. ¡Intenta un paso en el vacío! ¡Y le da de ahí! La pelota se fue desviada. ¡No! ¡Estaba debajo del arco! ¡Qué patético! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Permina la primera mitad! ¡Nos vamos al descanso! ¿Qué te pareció la primera mitad? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esta. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte. Veremos si en el segundo tiempo se presentan de la misma manera. Están dos a cero arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Y para los rezagados no se preocupe. Esto recién se realuda. No se perdieron nada. Forzaron Saki desde arriba. Forzaron Saki desde arriba. Forzaron Saki desde arriba. Llega al fondo a ver si saca el centro. Muy buen control. Zamorano le saca la pelota y corta la jugada. Rojas. Recupera la pelota. Osorio. Así se gana el balón con inteligencia. Fernández. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Rivera. Lindo centro desde lejos. Abre la defensa con un pase. Atención que ya le pegó. Atención que ya le pegó. Atención que ya le pegó. Es de manos. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. Creo que el primer cambio no rindió demasiados frutos. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso sigue ensayando variante. La hizo bonita. La hizo bonita. Le pegó al arco. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Ribera. Ribera. Está habilitado. Uy, acaba de salvar a ese equipo. Fernández. Fernández. Rojas. Carreño. Rojas. Es un pase que rompe la defensa. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar al centro. Carreño. Pone bien el cuerpo. Limpio. Sin faltar y gana la posesión. Gran pase. La juega por el medio. Allí va. Le da. Desde ahí. La pelota se va. Y el árbitro asesorado.